Tras un descanso de seis semanas, los empleados de esta fábrica de frigoríficos en Italia están desesperados por volver a trabajar, pero la transformación de la fábrica ofrece una incómoda perspectiva de cómo serán los espacios de trabajo tras el coronavirus. Hemos desarrollado un sistema de hardware y software que podría ayudar a la gente a vivir y trabajar de forma segura, manteniendo la distancia social. Además de las medidas usuales como mascarillas y desinfectantes, se ha instalado un sistema de semáforos en la cantina y en los baños para evitar las aglomeraciones. Pero una de las soluciones más innovadoras es también la que más escepticismo genera. Los trabajadores ahora usan un dispositivo de identificación que envía una alerta a sus celulares cuando están demasiado cerca los unos de los otros. Otro elemento interesante de la identificación es que permite a la empresa y a las organizaciones sindicales rastrear la interacción de cada dispositivo dentro de la empresa. En cualquier otro momento, un sistema de seguimiento de empleados sería motivo de protestas. Ahora no. No se trata de un dispositivo de espionaje. No es una herramienta para vigilarnos. Solo es un dispositivo para aumentar la distancia de seguridad y para informar de acercamientos, no para espiar a la gente. Mientras las empresas y los países de todo el mundo debaten cómo y cuándo volver a poner en marcha la economía de forma segura, esta fábrica muestra que el futuro del comercio puede requerir un compromiso por parte del sector.